En las noticias de la semana, la esperada adaptación del querido videojuego The Last of Fools y a la clásica saga de supervivencia en un mundo asediado por criaturas caníbales de Naughty Dog llegará a HBO este año. La historia de Jakob Minkov, Emilia Schantz, Richard Cambier y Ricky Cambier es una de las más queridas del mundo de los videojuegos, por lo que su adaptación despertó la expectación del considerable número de fanáticos del relato. Pero a mí, yo el gamer de los segundos pienso que va a ser otra puta mamada como siempre. Esperemos que los de HBO no la caguen demasiado porque este videojuego sí que nos dejó flipados. Pero lástima que ha sacado pura remasterización también bien estúpida. Aparte, la película que se estrenará a principios de este año de Mario Bros. le quiere romper su madre a The Last of Fools. Así que este puto año va a estar increíble con adaptaciones medio culeras y también chingonas porque esperamos que ya no caguen tanto los videojuegos con sus pendejadas y nos traigan algo realmente decente. Y esta película de Mario Bros. pues, sí cabrones, se ve bastante entretenida. En el juego ese que lo encuentras en las azucaritas, en los totis, en las abritas y donde se te pegue la gana estoy hablando de The Elder Scrolls V Skyrim. Un jugador despedaza a su personaje y lo deja inútil por los siguientes 60 años. En el mundo del videojuego hay muchos títulos que incorporan a distintos niveles componentes de la alquimia en su gameplay. Tal el caso de este puto videojuego Skyrim, donde esta pseudociencia tiene un complejo sistema de juego, permitiéndote hacer pociones terribles y ridículamente potentes. Aquello fue aprovechado de una curiosa manera por el usuario de Reddit HowteamPoint2829, un cabrón que está bien idiota, quien dejó inservible a su personaje por las próximas 6 décadas. Bueno, al menos tal vez consiguió más seguidores o algo, porque esas sí son pendejadas. Logró esta extraña hazaña creando una poción de reducción de aguante, ultra efectiva que dejaría a su personaje inactivo durante la cuantiosa cantidad de un billón, quien sabe cuantos putos segundos, o sea, 59 años. Aquí surge la duda, ¿de por qué hacer esto? Pues porque sí, no hay más. La comunidad de Skyrim y de muchos otros juegos suelen hacer este tipo de pendejadas solo para reírse, o dar lástima, o llamar la atención, no sé, pero me lleva la verga. En otras noticias más estúpidas, crean tecnología para oler escenas de videojuegos y películas. El futuro ya está aquí, y huele a que será interesante de menos, creo. Una empresa japonesa ha creado una tecnología diseñada para que puedas oler películas, videojuegos, y por qué no, anime también, así que ya vas a poder oler esos putos calzones de la bulma. Así es, gracias a este curioso dispositivo, ya no solo podrás ver y escuchar lo que sucede en la pantalla, sino que también podrás delitar tu nariz con los aromas que despiden tus series y películas preferidas. Y esperemos que no veamos a Goku cagando, porque sí estaría de la verga. Estos putos cabrones japoneses, qué mamada se les ocurre inventar, pero ya qué pedo. Esos cabrones van a dominar el mundo, pero al gamer de los segundos no.